Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. En el episodio de hoy Jorge Divo es acompañado por Gil Cerezo, miembro de la banda Kinky, para hablar sobre un tema que les apasiona a los dos, las portadas de álbumes musicales y su relación con el contenido. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorito? Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. En esta ocasión un episodio corto donde me acompaña, bueno, donde no me acompaña Alex. Esta vez lo sustituimos, traemos aquí un fichaje estrella, un fichaje estelar, Gil Cerezo de Kinky. Y en estos episodios cortos lo que buscamos es tener como estas conversaciones sobre temas, sobre cosas que nos vuelan la cabeza. Y como ya lo saben la gente que lleva tiempo escuchando Designaholic, mi segunda pasión después del diseño es la música, aunque no toco ni la flauta. Pero el tema estético de la música es algo que siempre me ha atraído, ¿no? Los videoclips, las portadas y eso es lo que te quería invitar al día de hoy a platicar de portadas de discos. Claro, igual de trascendental una portada que el contenido, ¿no? De su parte musical. Tú, ahorita cuando te invité fue muy curioso, ¿no? Porque me decías tú mis discos favoritos o yo no, tus portadas favoritas, ¿no? Como que es un tema bien difícil de separar. Sí, 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 sí. Van junto con pegado. Te digo, hay portadas que son tan icónicas que ni siquiera te acuerdas de la música, ¿no? Que te acuerdas más de la imagen que del contenido mismo del disco. Pero te digo, siempre cuando hay una comunicación perfecta, cuando hay un match perfecto entre portada y sonido, se vuelve un clásico. Claro. Y nada más como para dar un poco de contexto, comienzan los LPs principalmente con música clásica. Cuando empezaban a hacer los pressings de los viniles, venían con unas hojas muy sencillas, pero los discos de música clásica comenzaron a hacer varios discos en un mismo packaging, ¿no? O sea, lado A, lado B, abrirlos y demás. Y ahí es donde empiezan a meter el cartoncillo como algo más con estructura. Y en 1938, Columbia Records empieza a introducir gráficos, ¿no? Específicamente son diseños de Alex Steinweis, que empieza a hacer como, pues meterle un tema artístico y un diseño a las portadas más allá de nada más esto lo grabó tal persona, ¿no? Claro. Y es de ahí fue como desencadenándose y fue pues también abriendo este nuevo camino de, pues ahora es la música y la portada, ¿no? Eventualmente fue música portada y videos, ¿no? Y ahora es música portada, videos, todo lo digital, interactivo que rodea. ¿Cómo esa evolución? Pues a ti te tocó brincar el tema de... Desde 1938 yo estuve. Pero no, pero sí estuviste desde 1999 o 2000 haciendo portadas. ¿Y cómo ha cambiado la manera de hacer portadas o de pensar en portadas? Antes de lo dijiste, de los streamings, ahorita. Pues ahora es mucho más cantidad, ¿no? Tienes que hacer más cantidad de portadas y se le toma un poquito menos de seriedad. Como que es un... ¿Qué te digo? Es como un formato casi que tienes que llenar. Órale, el que sí, el que sí, el que sí, el que sí. Y te digo, creo que cuando un artista se toma el tiempo de conceptualizar algo, que tenga todo redondez, ¿no? Tanto su show en vivo, con la portada, con la música, con el contenido, con las letras. Es cuando se logra una pieza que sube a otro escalón. La portada antes, pues se le tomaba mucho más seriedad y tenías que ir y sentarte con el diseñador gráfico. Que lo aprobara 20 gentes en la disquera. Oye, puede ser una foto de tu teléfono y vámonos, súbelo. Y ya, ¿no? Se vuelve un proceso un poco menos romántico de alguna manera. Es como mucho más veloz. Entonces, tanto la vida a veces de las portadas, pues también no es tan trascendental como lo era antes. Y los objetivos, ¿no? Porque antes, pues una portada de un vinilo en una tienda. Sí, no deja de ser un objeto. Claro, y como la portada de Uncle, ¿no? De Introducing. De estas dos personas haciendo el... Buscando los discos. The Shadow era eso. The Shadow, perdón. En... Supongo que era Amoeba o algo así. De esas tiendas enormes con muchos discos. Y luego cambié a CD, ¿no? Y entonces la cancha se achica. Claro. Y ahora la cancha, pues es un ícono, ¿no? Sí, es un thumbnail. Generar ese impacto en el thumbnail es algo que piensas ahorita cuando piensas, cuando haces una portada, de que cómo se va a ver esto. Porque eso pasaba en diseño gráfico, que los diseñadores gráficos decían, güey, pues se tiene que ver bien enorme y se tiene que entender chiquito. Exacto. Ahora tienes que conceptualizar precisamente para que se vea bien en este cuadrito. Hay otra variante que, por ejemplo, antes, pues era muy importante poner el nombre dentro de la portada, ¿no? Casi no hay portadas tan limpias. Siempre era el nombre y el nombre del álbum. Y una foto, ¿no? Un retrato muchas veces. Y ahora, pues tienes la ventaja, entre comillas, de que siempre está el nombre de la canción o el disco y el artista ya abajo de tu cuadrito, ¿no? O sea, que las plataformas tienen esa información ya implícita, entonces la portada puede ir un poco más limpia, digamoslo así. Genial. Y bueno, te pedí que trajeras algunas de tus portadas favoritas para discutir. Enséñame, vamos a hacer una y una, ¿no? Venga, yo las voy a... son tres, las acomodé de manera cronológica. Igual yo acá. Esta que es del 2003, que es un disco espectacular que, pues justo en esa época, ¿no? Era el... no me acuerdo si le llamaban Electro Clash o Post Punk. No me acuerdo cómo se le llamaba todo este movimiento. Pero esta efervescencia indie, ¿no? Ajá, indie como con una esencia electrónica. Y pues Piches es así la comandante de este pinche movimiento. Me encanta esta portada porque dice muchas cosas. Creo que este disco se llama Father Fucker, si no me equivoco. Sí, Father Fucker. O sea, expresa todo lo que es el disco, ¿no? Y es esta... estamos vivos para los que nos escuchan. Es esta portada de una mujer con barba. Que es ella, ¿no? Ajá. Este... Ella tiene una fuerza muy importante en el stage y en las letras, ¿no? Mucho... mucha agresividad feminista. Me encanta también que tienen las letras de... de Def Leppard. Que era también una de mis portadas favoritas cuando era niño, el histeria. Ajá. Era como una alucinación. O sea, me quedaba viendo esa portada mucho tiempo. Entonces te digo que tiene esta fuerza del... del movimiento ochentero. De lo... la contrapropuesta femenina. Y expresa perfectamente lo que es el disco. Chingón. Bueno, yo vengo con... yo soy más como teórico... Vámonos por los cánones de portadas. Y yo empiezo con una portada de 1967. Obviamente, Sgt. Pepper de los Beatles. Una idea de Paul McCartney. ¿No? Ejecutada o en colaboración con la dirección de arte Robert Frazier. Una fotografía que tiene como esa intención de... La banda acaba de tocar y los pusieron ahí a posar. Entonces, inclusive los ves como ya medio fastidiados de que ¿qué estoy haciendo aquí? No conocía la historia. Y es como este fotomontaje que duró... O sea, la sesión duró varias, varias horas. Todo el chiste es que incluyen estos recortes escala real de gente desde Carl Max hasta Bob Dylan. Como que lo que estaba pasando en el momento también me gusta como un testamento del tiempo. A mí me encanta esa frase que dice que el diseño es un reflejo del tiempo en el que vivimos. 100%. Y creo que esta portada de 1967 es un reflejo de lo que estaba pasando ahí. Psicodelia, atasque total, artístico, efervescencia. Y obviamente los Beatles, pues, en la posición que ya estaban, adoptan este concepto de esta banda, este disco. Y la portada, pues, es parte de ese concepto, como tú decías, ¿no? O sea, cierra bien todo esto que yo ya vine manejando visual. A mí me gustan mucho las portadas que te puedes quedar viendo horas, ¿no? Y vas cubriendo detalles. Este yo creo que es la mamá de todas esas portadas. Tiene como muchos easter eggs, ¿no? La fotografía, bueno, nada más para tener como el tema. El diseño fue, o sea, la lección artística fue Robert Fraser, pero artistas del movimiento pop, Peter Blake y Jan Howard, fueron parte de este concepto. ¿Cuál fue tu primer disco de los Beatles? Este, justamente. Yo descubrí a los Beatles tarde. Ya tendría yo unos 20 años. Y por primera vez escuché este disco. Ya estabas en el, o sea, pues ya estabas. Ya, te digo, estaba justo antes de Kinky. Y me obsesioné con este disco. Sobre todo por una canción como hindú. ¿Cuál era? Ah, la de, la del título largo. Algo del zapato, no me acuerdo qué. No, de George Harrison. Pero bueno, o sea, como que dije, a la verga, este pinche disco, o sea, está súper ecléctico, todo súper bien construido. Within, Without You. No, no, es una que tiene como una cítara. No me acuerdo, ahorita te la, te la digo. Pero bueno, todas estas canciones, todas y cada una de ellas, son espectaculares. Y a mí, a mí lo que me gustó mucho de las portadas de los Beatles es que, o al menos de, de la segunda fase, después de, de su, de que probaron las drogas fuertes, que siempre colaboraban con artistas, aunque tal vez ahorita, pues estos nombres no nos suenan, pero en ese momento, pues eran nombres importantes más haciendo una portada de los Beatles. La primera portada que hicieron, que fue como conceptual, fue la de, y que marcó también pauta en su cambio musical, pues fue la de Revolver. ¿La de Revolver cuál es? La blanco y negro con dibujos y esta mezcla, pero al final este es el icono, esta es la portada de los Beatles. Fíjate, estuve a punto de traerme la de, de White Album, nada más por el hecho, ¿no? De, de lo minimal que también lo lograron hacer ellos. ¿Cuál es la portada de Kinky más minimal que tiene? La portada más minimal es una que se llama Barracuda, que salió antes del Yeezy, de, de, de Cañe, que es exactamente lo mismo, era el CD. Y con la letra como neón, ¿no? Ajá. Era, a su cuenta era un CD, y literalmente pues nada más se veía el CD, la caja estaba transparente, y estaba escrito en la cajita, ahí estaba impreso, nada más decía Kinky ahí, Barracuda. Y ese disco de, de, de Yeezy, el diseño es de Virgil Ablo. Sí, sí. De hecho en la, en la exposición de. Lo tienen en gigante. Lo tienen en gigante, no estoy cabrón. Siguiente portada. Esta es una que me encantó, que es casi, casi de esas que compras por la portada, más que por la música. Y esta es técnica collage, de una artista que se llama Agnes Montgomery. Muy simple, muy indie, que retrata pues perfecto también, este movimiento que es Panda Bear, que es como de Animal Collective. Esto es como un colectivo neoyorquinos, que pues son medio noise, medio, muy, muy, muy padre el sonido. Y que tienen un concepto igual, como visual muy fuerte. De hecho, ellos hicieron un, hicieron como una movie, como una movie disco, que me acuerdo que lo fui a ver, lo fui a ver a la cineteca aquí, y me salía media película. Estaba demasiado, grotesco, intenso, denso, un, un mal viaje. Pero ellos son muy buenos, te digo, haciendo la parte gráfica, y conceptual, y visual. Y te digo, dentro de sus, son Animal Collective, y dentro de su solo proyecto, este se llama Panda Bear, que tiene unas voces así, muy corales, pero también esas portadas, que te puedes clavar ahí. Y este me pareció súper linda. O sea, desde un punto muy inocente, pero, pues un trabajo, bien chingón. Fino también. Y es collage real, o sea, recorte, y van poniendo. Tiene mucha obra este artista. Muy bien. Yo regresando a mi viaje teórico, histórico, mi siguiente portada, es de 1900. Este sí es uno de mis discos favoritos. Sí. Bueno, todos son grandes discos, pero. ¿Ya cumplió qué? ¿60 años? ¿50? ¿Cuánto tiempo? Pues 73. 73. O sea, no, es el 73, entonces cumplió 50 años. De hecho, hubo un box set muy cabrón el año pasado. Exacto. De este rollo, ¿no? Y este disco, pues es el disco icónico de Storm Thorgeson, que después hizo unas portadas. Alucinantes. Alucinantes, surreales, ¿no? Obviamente con Pink Floyd, pero también con Cranberries y con The Mars Volta y demás. Y me encanta que este es como el inicio. No manches, esta es la portada. Y es de los discos más vendidos de la historia y todos los récords que tendrá Pink Floyd, pero ahorita vamos a hablar del diseño. El diseño, les digo, es Storm Thorgeson, que falleció hace poco, hace un par de años. Su estudio se llamaba Hipnosis y hacían, bueno, reconocidos por estas imágenes surreales que tienen, que no me imagino cómo las hacían sin computadora. Pero esta pieza, pues es una pieza súper sencilla, como muy icónica, donde colaboraron varias personas. La historia comienza con Richard White, el tecladista, que dijo que quería algo como súper sencillo, súper simple and bold, y que mostrara como esa conexión entre la luz y la música, ¿no? Como que tenían un tema, Pink Floyd siempre con sus shows de luces y demás. Desde el principio, cuando todavía estaba, eh, Sid Barrett, sus primeros shows eran muy, muy visuales y mucha luz y demás. Entonces es un concepto que siempre tuvieron y eso es como la inspiración con este prisma que multiplica un rayo y lo dispersa como varios, varios colores. Fue creado por el diseñador gráfico George Hardy, parte de este grupo de Hipnosis. Y de nuevo, es uno de mis discos favoritos de toda la historia, pero también una de esas portadas que todo mundo conoce, ¿no? Es imposible no tener esa idea. Piensas Pink Floyd y piensas en la piramia. Claro. Precioso. ¿Tú qué? ¿Te late Pink Floyd o no te late Pink Floyd? La verdad, eh, sí me late, pero nunca le metí. O sea, no, no, no conozco mucho su material. Dentro de Kinky hay dos o tres que son muy fans. Entonces, sí, conozco mucho la música y cuando, pues, tengo la oportunidad de apreciarla, pues sí, es un, es un viajezón. Pero soy sincero, no le metí, o sea, no le di, no, no estuve tan presente ni en Pink Floyd, ni en The Cure. Ok. Algo pasó ahí en mi, en mi Matrix. Hubo un glitch. Claro. No, pero todos tenemos esas bandas, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo detesto Queen. Bueno, yo, yo soy igual que tú, no, no puedo escucharlo tanto, a pesar de que, bueno, hay sus canciones que son padrísimas, pero no, no me gusta. se pone malas, ¿no? Y te entiendo, ¿no? Hay como estas bandas que son súper populares, súper importantes, pero hay algo que no, ¿verdad? ¿Cuál es tu siguiente portada, Gil? Mi siguiente portada está diseñada por un diseñador que se llama Inteligencia Artificial. Entonces creo que es el primer álbum que pues me toca presenciar, donde es una portada del inicio, como puedes ver del inicio de lo que es la Inteligencia Artificial, que retrata muy padre ese momento, ¿no? Porque es una estética que fue del año pasado. Hoy en día ya está mejorada mil veces, ¿no? Pero al principio así salían los ejercicios, ¿no? Sí, que le ponías. O salían los dedos raros. Exacto. Entonces creo que retrata padrísimo el momento histórico donde pues ya un diseñador más va a ser la Inteligencia Artificial. ¿Qué banda es? Este es Little Yachi, que para también como coincidencia, pues fue mi disco favorito del año pasado. Ok. Es un disco espectacular que me recuerda mucho a Pink Floyd, que es de un rapero, pero que hizo un disco completo de rock psicodélico. Y este lo juro alucinante. Está precioso el disco musicalmente. Es el de los cornrolls rock. Sí, sí, Y te digo, aunque la portada no es tan linda, me gusta el significado de que por primera vez está puesta ya de manera cruda. Y es lo que hablábamos de cómo el diseño habla del tiempo. Así es. Y es una portada del 2023 que habla de ese comienzo de la inteligencia artificial. Mira, es de Motown. Motown Records. Pero no, es un discazo y te digo, pues lo padre es eso, ¿no? Tiene como una vibra de FX Twin, ¿no? Como ahí creepy. Sí, ándale. 100%. No sé por qué me figura ahí como medio político también. ¿Has comprado un disco nada más porque viste la portada chingona? Sí. Y dijiste, ¿lo tengo que tener? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, he comprado unos tres o cuatro de esa manera. Casi siempre me decepciona la música. Hay uno que sí, no me acuerdo cómo se llama. Una ilustración así de una ola. Esa es como muy gráfico. Mi tercer disco es Act Un Baby, que aparte hace unas semanas, hace un mes, mececito, me fui a celebrar mi cumpleaños a ver el show en The Sphere, en Las Vegas. qué padre. Un viajesote. O sea, ese no te saliste a la mitad. No, ese salí volando, pero físicamente estaba. Estaba en el lugar, pero espiritualmente estaba en otro lado, ¿no? Sí fue un show muy, o sea, he ido a muchos conciertos y ese definitivamente. pues subieron la bandera muy alto, ¿no? Y tú siempre, ¿no? O sea, y aparte el show estaba centrado en Act Un Baby, que aparte es mi disco favorito de ellos. ¿Es este? Es este. Act Un Baby de 1991, grabado en Berlín con Brian Eno. Y creo que ahí YouTube musicalmente, quería desprenderse de su pasado, y también gráficamente quería desprenderse de su pasado, ¿no? Y esa portada, también hablábamos de esta estética de los noventas, de como crudo, imprevisto, filtro, saturación. y esta portada que son fotografías de Anton Corbine, este director fotógrafo muy reconocido, director de The Pitch Mode, muchos videos, obviamente destacando Enjoy the Silence, muchos videos con, pues lo alternativo de ese momento, y una estética muy particular. Una película muy padre también. Sí, la película está cabrona. Una estética muy particular, yo como fan de sus videos, como que luego, luego lo conecto con esto visual, y aquí también lo importante es que combina fotos de YouTube, con este carrito, este carrito que se llama, se llamaban los, Travis. ¿Cuál es este? Ajá, este. Travant Cars, que era como un carro de la Alemania comunista, de la Alemania del Este, 91, pues acababa de romper el muro de Berlín, se va a YouTube ahí, se empapa, se satura, con Vayanino cambian este tema sonoro, con Anton Corbine cambian este tema visual, y la conexión Berlín está en la portada, está con estos carros que, que eran como muy icónicos de cuando se, cuando se cayó el muro, pues estaban ahí en las calles. Estaban en barata. Y este collage, pues ahorita cuando lo viste, luego me dijiste, ah, como la portada de Pearl Jam, sí, no code, o sea, como que este tema de fotitos, también como que creo que esto marcó una pauta para, para eso. Yes, yes indeed. Te digo que este güey hizo una película de Joy Division, que está muy padre. Sí, la, la de Closer. Pues no me acuerdo cómo se llama. Sí, blanco y negro. Sí, 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 padre. Terrible historia, pero. Yo traje dos portadas de Kinky. Sí, te pedí que trajeras portadas de Kinky, para que nos platiques como, qué rollo, de dónde salieron. Aquí tenemos un, esto me hace pensar en Snoop Dogg. Estabas viviendo Los Ángeles o qué? Estaba viviendo Los Ángeles, un artista venezolano, pues que hacía mucho gráfico. y tenía esta pintura que me, pues a mí me inspiró para hacer una canción. Qué canción? Se llama Back in 1999, esta de aquí. Ok. Entonces empieza diciendo putas neones y grafitis, que yo le quería llamar así al disco, pero pues al final se llamó Sueño de la Máquina. Y pues es de esas portadas igual, no? Que tiene mucha información. Y si vas viendo, encuentras un condorito, encuentras el chavo del ocho, encuentras parches, encuentras muchas cosas que era. Pues como un sueño medio apocalíptico con este gráfico. Medio inocentón, no? Con una caricatura no tan bien hecha. Los censuraron? O sea, cuando lo ponían en tiendas, hacían algo ahí con, con estas mujeres. El vinil, el vinil no, fíjate en la portada del digital. Están haciendo otra cosa. Creo que sí están vestiditas las chicas y en el vinil lo decimos dejar así como en el, en la versión porno. Oye, no hagan zoom de esta portada para que no nos censuran aquí en YouTube. Véanla, véanla, véanla. Y este, pues están masajeando ahí dos chicas en frente de un más sin yerzeta. No sé si sepan quién es más sin yerzeta. A mí sí me tocó Tony Cabuto y más sin yerzeta. Tony Cabuto, no. También el lettering de Kinky parece como un word art, no? Como estos primeros word arts de Microsoft. Era, era esto, pero con, no sé si te acuerdas de una revista que se llamaba Heavy Metal. Claro. Como que la inspiración era eso. Entonces dentro del, a ver si viene el libro aquí. Inclusive también me recuerda a esta portada de Guns N' Roses, esta portada de Guns N' Roses. Que aquí vienen ilustraciones de cada uno de nosotros. Ah, chingón. O el mismo artista, como en esta época de, tiene una vibra como de este videojuego, no? Como se llama Grand Theft Auto. Puede ser. Te platicaba, te preguntaba lo de la censura, porque una portada similar de Guns N' Roses, no sé si fue Appetite. Digo, al final creo que se quedó con una, se quedó con una alterna, porque la portada original que era como una chava. Es para ti este. Ay, gracias. Como es que siempre es un tema, el tema de la censura. ¿Tú has vivido algo de eso con Kinky? Ya sea música, portadas o algo. Bueno, esta, yo la quería dejar así originalmente y pues sí, se autocensuró por diferentes ideologías dentro de la banda, pero pues sí, a veces te censuran o nos censuramos nosotros mismos. Y la segunda portada. Y la segunda portada es esta. No sé si se va a ver con el plástico, que no se refleje. Está nuevecito. Y este también tuve, hay una canción que se llama Nada Vale Más Que Tú, que es igual, el tema es el título del disco y que la idea es que se compra con un solo peso. O sea, se repite esa frase en la canción. Ok. Entonces, pues es una abducción, ¿no? De una chica por un ovni que tiene forma de peso mexicano. ¿Esta con quién la hiciste? Esta la hizo también Calvin, este Gerardo, perdón, ahí con Brands and People. Este, pues ahí me hizo favor de materializar, ahí tengo el sketch, le hice un dibujito ahí y pum, ¿no? Pues lo engrandecen mucho cualquier idea que tengas. Claro. Está increíble y, y creo que al final también es un mensaje fuerte, ¿no? O sea, vas caminando y ves un peso enorme y, o sea, traduce muy bien la idea que tenías. Sí, no, te digo, está, está muy linda la ejecución, pero era, pues esa idea, ¿no? ¿Cuánto valemos? ¿Qué se puede comprar? ¿Qué se puede comprar con un solo peso? Y ahí parte la canción. En estos dos, me, me dijiste lo mismo, ¿no? De esta canción salió esta idea. No, de esta pintura salió una canción. Ah, ok, aquí fue algo. wow. Y ya, pues le compré, digamos, los derechos de la pintura de este compañero y, Carlos, Carlos Echeverry se llama este ilustrador. Muy bien. pues, Gil, estuvo increíble hacer este episodio corto contigo, aunque extrañamos aquí a Alex, pero bueno, creo que es un tema que está muy cercano a ti, ¿no? Con tus gustos visuales, tu manera de, de trabajar, haciendo esos conceptos completos de la, o sea, esta interacción de, de la canción con lo gráfico, con el video y demás. Entonces, qué chido que se prestó que te viniste aquí a, a cotorrear de portadas y a ver qué opinan la gente. Y nos vemos la próxima semana con tres portadas más. En nuestro podcast portadas y dice. Súper. Gracias a todos. Esto fue Isana Jolie. Recuerden que la conversación continúa en nuestras redes sociales. ¿Cuál es su portada favorita? Déjenlo en los comentarios. Oye, a ver, hacemos aquí con Jimena en, en, en Instagram alguna dinámica para que la gente nos comparta sus portadas. ¿Qué opinan de las portadas que compartió Gil? ¿Qué opinan de las portadas de Kinky? De sus videos. Estamos aquí haciendo esta intersección del diseño y la música en Designaholic porque me encanta. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.